La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió al doceavo hombre involucrado en los hechos violentos registrados el 3 de septiembre pasado en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En un comunicado, la dependencia del gobierno capitalino explicó que la detención se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, motín y lesiones calificadas. Refirió que el imputado, de 19 años de edad, fue detenido esta mañana en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En las próximas horas será presentado ante un juez de control a fin de que sea vinculado a proceso e ingresado a un reclusorio bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¡Gracias!